Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Perseguendo a mí Tu fidelidad sigue Perseguendo a mí Perseguiéndome Tu fidelidad sigue Perseguiéndome Tu fidelidad sigue Perseguiéndome Todo lo que soy te entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Perseguiéndome Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue En mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de tu bondad, Señor En mi vida yo cantaré de la bondad de Dios